¡Hola! Yo soy Grace. El día de hoy no pensaba grabar ningún video, como pueden ver en mi cabello. Pero la verdad estoy súper, súper, súper emocionada. No saben qué tan emocionada estoy. Y no crean que se me olvidó prender mis foquitos, pero está muy nublado y me di cuenta. O sea, ya intenté grabar muchas veces y me di cuenta que por culpa de los foquitos se veía como que súper oscuro. Y de hecho, creo que aún se ve un poco oscuro, pero pues así se ve mejor. Y la verdad estoy muy emocionada porque hoy por fin me llegó un paquete que pedí de Shane o de Shein. Y, o sea, estoy muy emocionada porque son suéteres. Y, o sea, a mí me encantan los suéteres. Y pues ahorita en la mañana me acaba de llegar el paquete y fue así como de... No, no manches, tengo que grabar este video. Así que solo me puse maquillaje súper rápido y me agarré el pelo. Pues vamos a empezar con esto porque en serio estoy muy emocionada. Aquí tengo mi paquete de Shein o de Shane. O sea, está enorme esta cosa. Y pedí muchos suéteres y una chamarra. Bueno, como ya vieron en el título, esto es un lo que pedí versus lo que recibí. Así que quiero ver si realmente vale la pena pedir suéteres y chamarras en Shein o en Shane. Y les voy a dejar una fotito por aquí de la cosa que pedí. Así que vamos a abrir este bebé. Creo que necesito tijeras. Aquí pueden ver un poco de las cosas. Voy a sacar... ¿Qué es esto? No. Creo que voy a sacar este. Ok, no sé si me voy a quedar chico, me voy a quedar grande. No, bueno, es que obviamente cuando pides algo, pues viene todo comprimido, súper apachurrado. Pero bueno, aquí está. Pedí este suéter tejido que es crop y es de cuello así. O sea, wow. En serio, wow. Se ve de súper buena calidad. Las mangas, no recordaba que las mangas eran así. Son como medio grandes al final. Ay, me lo tengo que poner ahorita. No me voy a esperar a probármelo. Me lo voy a poner enfrente de ustedes. Yay. Espero que neta me quede porque si no va a ser una terrible decepción. Yay. Sí me queda. Me queda perfecto. Wow, en serio, estoy sorprendida. Estoy muy sorprendida. Vean esto. En serio, wow. O sea, ignórenme. Estoy en pijama aún. Pero, wow. O sea, neta, me queda perfecto. O sea, y puedes dejar el cuello así y, bueno, yo creo que yo lo doblaría otra vez. Wow. Wow. En serio, está hermoso. Me encantan las mangas. Las mangas me quedan un poco grandes. Porque, bueno, soy muy pequeña. Pero, en serio, wow. Está súper hermoso y está súper calientito. Wow. En serio, estoy sorprendida. Muy sorprendida. No pensé que me fueran a quedar así. Ok, ignórenme durante todo este video. Si estoy muy despeinada. La verdad, no sé si me van a estar dando ganas de estarme poniendo las cosas. Así que, como, pues mis chinos están muy locos. Se van a estar, uh, levantando así. Pero, intentaré que no. Ah, lo siguiente que vamos a sacar es... ¿Qué es esto? Ok, no me acuerdo de esto. Wow, viene con mucha estática. ¡Oh! ¡Es un suéter! ¡Oh! Ya ya recordé. ¡Wow! Bueno, este es un suétercito. La verdad, yo esperaba que fuera de mejor calidad. Que fuera un poco más grueso. Ah, pero... Pues bueno, yo creo que se ve bien. Es un suéter normal. Tiene unas bolsitas. Es un suéter largo. Me llega debajo de las pompis. Y me gusta mucho la manga. Me quedan un poco cortas. Como pueden ver. Pero... Pues... Está muy delgado. Muy transparente. Como pueden ver. Pero... Bueno, sí me gusta. Está muy lindo. Pues vamos a sacar... Oh, ya. Este es un suétercito blanco. Y... ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, wow! Creo que está enorme. Me queda enorme. Bueno, es este suétercito blanco. Que también tiene el cuellito así como... No tanto, tanto así grande. Pero las manguitas también están muy grandes. Vamos a ver cómo se ve puesto. No manchen, mi cabeza no entra aquí. ¡Oh! Bueno, está un poco más transparente de lo que yo esperaba. Sí me queda muy grande. Demasiado grande, diría yo. Bueno, pero la tela sí está muy bien. O sea, está... Está tejida toda. Y... Creo que no es tan calientito como el primer suéter. El que tenía el cuello más grande. Pero igual y... O sea, sí está lindo. Creo que lo puedes combinar con muchas cosas. Pero bueno, sigamos. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Este pantalón! Este es un pantalón que pedí. Bueno, leí los comentarios y decía que era súper bonito. ¡Wow! Ok, está transparente. Está muy transparente. Miren, es este pantaloncito. Y... Pues es un pantalón normal, supongo. De cuadritos. Lo único que no me gusta es que ellos meten así como... Esto, en vez de que sea como de mejor calidad, lo meten así como si fueran agujetas de tenis. Para el precio que tenía, yo creo que está muy, muy, muy bien este pantalón. Lo único es que, pues, está muy transparente. No sé si alcanzan a ver. En serio, está muy transparente. Y lo último que tengo aquí, que creo que es lo que más me emocionaba y por eso hice este pedido. Pero la verdad, así como lo estoy viendo, ya no sé qué esperar. Es esta chamarra. No sé qué esperar. En serio, no sé qué esperar. Esto es lo que más me emocionaba. Bueno. ¡Wow! Creo que sí está bien. Es como de estas chamarras que son como de osito de peluche. ¡Uh! Me queda súper larga. Yo pensé que iba a ser muy calientita. O sea, tiene forro por dentro. Pero es un forro que... No sé, se escucha muy raro. Esta es la chamarra en general. Pueden ver que es así como de estas de la osito de peluche. Y tiene bolsitas. Y me llega muy abajo de las pompis. Pero bueno, vamos a cerrarla. Bueno, pues no está tan mal. No es totalmente lo que yo esperaba, la verdad. Entonces, pues miren, así está. Esto me molesta un poco porque no... Está como totalmente derecho. Está raro. Pues la verdad... Pues creo que estaría... Está bien. En general está bien. Para lo que pagué... O sea, no fue tanto, tanto, tanto. Obviamente. Pero yo esperaba mucho más. Le voy a poner como una calificación a cada una de las cosas. Y yo creo que esta chamarra se lleva un 7.5, 8 de 10. Porque realmente no... O sea, yo esperaba mucho, mucho más. Del pantalón se lleva yo creo que un 8 de 10. Del suéter blanco se lleva un 8 de 10 también. Porque, o sea, me queda muy grande. Pero no sé si estoy muy cabezona o qué onda. Pero pues no me entra bien de la cabeza. Y yo creo que si hubiera pedido una talla más chica para que me quedara bien del cuerpo, de plano mi cabeza no hubiera entrado ahí. Así que por eso un 7, 5, 8 también de 10. El suétercito negro, ese pues se lleva un 9 de 10 porque pues está un poco muy transparente. Pero bueno, está muy lindo. Y el suéter gris con negro, ese se lleva un 10 de 10. Ese en serio está hermoso, me encantó. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y pues les haya servido para ver más o menos cómo son algunos suétercitos y chamarras y un pantalón de Shein o Shane. Yo cuando estoy comprando en la tienda, en línea, lo que hago es que cuando me gusta algo, neta, me fijo en todas las fotos, le hago zoom para ver la calidad de las fotos y me bajo a donde hay comentarios para ver qué ondas y por qué hay otras chavas que suben comentarios y eso. Y neta, te ayudan muchísimo. Siempre checa los comentarios, checa la calidad de las cosas. Fíjate el tipo de tela que es y todo eso. En serio, checalo muy bien. Porque hay veces en las que puedes llegar a pedir cosas que en realidad no son como tú esperabas. Fíjense muy bien en lo que van a comprar. Y pues ustedes también si llegan a comprar, dejen sus comentarios en las prendas porque en serio son de mucha ayuda. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, vayan a darle manita arriba. No olviden suscribirse en el botón rojo de aquí abajo y píquenme a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Les voy a dejar mis redes sociales para que estemos en contacto. Les voy a dejar los links de las prendas en la cajita de descripción por si los quieren checar o si los quieren comprar. Los quiero y nos vemos la próxima semana.